qué tal amigos y coleccionistas aquí pasé a la tienda de biglots y está surtidito aquí tenemos este spa que está la verdad nunca los había visto y por aquí y luego luego llegando y no tuve que buscar mucho y limpiaditas a todos estos cajitas a ver qué sale de bueno much box esto no lo había visto que se quede vamos a ver aquí o no no guau el super este lo acabo de comprar la semana pasada y me costó 40 dólares en la reventa para que vean le voy a parar porque está viendo alguien de ahí me está viendo muy feo no me voy a surtir hay mucho pero ya me fui rayado como cebra ya previamente había visto este me llevo los dos IDs está viendo el de la barra y a ver si está pero no está este es el primer super del año y bueno si ni más ni menos aquí lo dejamos